¿Qué onda Flower? ¿Cómo estás? Bienvenido otra vez a este canal. Yo soy Dani Flowers y estoy súper feliz de estar aquí contigo esta semana. Este video es un video muy, 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 muy especial porque les tengo un anuncio muy importante y especial para mí, ¿ok? Primero les quiero decir que estoy súper enferma, así es que disculpen mi voz, súper mormada. Me di una gripa horrorosa, pero gracias a Dios estamos saliendo de eso y por eso estamos aquí grabándoles un video bien padre. Aquí en la Cocina Dani Flowers les estamos cocinando algo desde hace muchísimo tiempo, algo muy, muy, muy especial. Es un sueño mío que tengo desde que estaba chiquita y estoy súper feliz y emocionada de que por fin se esté cumpliendo. Si me siguen en mi Instagram, les he estado dejando unas pistas por ahí en mis historias y por algunos posts por ahí muy, 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 muy padres. Si no me sigues, corre ahorita y sígueme a las redes sociales que tengo aquí abajo para que te estés dando cuenta de todo lo que estoy publicando. Y en parte todo lo que es este canal y el proyecto y todo, una de las razones por las cuales empecé a hacer videos es por esta razón, que por fin ha llegado y todo se acomodó y los tiempos de Dios son perfectos y se está dando, gracias a Dios. Y el anuncio es el siguiente. Este 2020 vamos a abrir Pastelería. Hace muchísimo tiempo planeando esto y por fin tendremos nuestra primera ubicación física en la ciudad y en mi hermosa ciudad de Tijuana que amo con todo mi ser. Va a estar hermoso, va a estar padrísimo, va a ser algo hermoso, no, este, vean mi emoción, vean mi emoción, vean mi emoción. Va a ser algo padrísimo y estoy segura que les va a encantar y estoy tratando de hacer una experiencia que ustedes disfruten y que se la pasen increíble en el lugar y que puedan ir, que les inspire felicidad y buenas vibras y que aparte disfruten de cosas deliciosas, ¿ok? El local estará en la colonia Cacho de la ciudad de Tijuana. Por si lo vienen a visitar a Tijuana, ahí podrán visitarme, ahí estaré, ahí estaré haciéndole sus pasteles hermosos. Estoy muy feliz, si se pueden dar cuenta, a pesar de que estoy súper enferma, estoy muy, 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 muy feliz de poder estar cumpliendo uno de mis sueños desde chiquita. Pero bueno, aquí les dejo algunas de las fotos de cómo estaba el local. Vean esto, por favor. Empezó en obra negra local, está padrísimo, es el tamaño perfecto y obviamente ya lleva algunos cambios. Quiero que tú me acompañes en todo este proceso que es abrir un local, así que ahorita vámonos al local para ver cómo está. Bienvenidos a la nueva Casa Flowers. ¡Ven conmigo! Pues como pueden ver, está under construction o en construcción. Esto en un mes será otra cosa totalmente diferente. Es un challenge muy importante que nos hemos puesto, pero vengan, vengan a ver todo el local. Es chiquito, pero muy bonito. Estoy súper emocionada para que me acompañen en este proceso. Va a estar súper padre. Y lo mejor es que los próximos videos van a ser videos enfocados en todo lo que necesitas para ver un local aquí en México o emprendimiento. Desde permisos, desde construcción, arquitectos, obras, todo, todo, todo. También les voy a estar blogueando un poquito del día a día para que vean que no todo es color de rosa y que sí nos metemos con algunos otros problemas y que no está tan fácil, pero que teniendo unos tips en cuenta puedes hacer cosas súper padres. Si tú tienes duda de algo o quieres aprender algo nuevo en cuanto al emprendimiento, déjame aquí abajo en los comentarios para prepararles unos videitos, ya que estaremos haciendo una serie de videos enfocados solamente al emprendimiento. Les dejo aquí también el Instagram de la pastelería que va a ser Danny Flowers Bakery. Ahí vamos a estar subiendo fotos de los pasteles, de la ubicación, de todo lo que tenga que ver con la pastelería. Y en el mío, Danny Flowers, seguiré subiendo cosas de mi vida, de los pasteles, tutoriales. Va a estar padrísimo. Vayan y síganos aquí a las redes sociales. Los espero ver aquí en marzo porque en marzo abrimos y les estaré lanzando una invitación gigante para que todos se vengan y prueben todos los productos de Danny Flowers. Muchas gracias por estar aquí. Y en verdad, gracias que sin ustedes todo esto no estuviera pasando y no fuera posible. Los quiero muchísimo y los veo en marzo. Bueno, no en marzo. En marzo aquí los veo, en marzo. Dios mío. En marzo los veo aquí, pero estaremos subiendo los videos las próximas semanas. Bye.